Hace 75 años, la Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, comenzaba una historia. Era Bolívar el Libertador, montado sobre su caballo, soberbio y magnífico. Memoria de nuestra identidad. ¡Esta lucha rara, mejor tiempo! Patrimonio futuro de todos. Agradezco a la Academia de Letras de Suecia el que me haya distinguido como un premio. ¡Viva este gran homenaje a la radio! Este 10 de febrero desde las 7 y 30 de la mañana. Colombia al aire. Más de 75 años contando nuestra historia. En simultánea, señal institucional. Señal Radio Colombia. Señal Radiónica. Señal Colombia. Canal 13.